Conseguí todos los juguetes de nuestra infancia, pero versión miniatura, y hoy los vamos a probar. Dios de mi vida, o sea, si ubicas la diferencia. Es que yo desde que descubrí este mundo miniatura, he desarrollado una obsesión. La neta es que encontré una variedad de juegos y juguetes miniatura muy extensa. Traté de pedir los más icónicos de nuestra infancia, y es que yo me lo puedo creer. El primero que tenemos aquí es el 1, y es que a ver, si tú no has jugado 1, tú no has vivido realmente. Lo tenemos. Para empezar, mira tú el tamaño de estas minicartas. Yo genuinamente creo que podrían ser más miniatura, ahora que nos estamos poniendo estrictos. No, sí son muy chiquitas. Uy, coseta bonita. Son más chiquitas de lo que pensaba. Es que mira, el paquete, o sea, la caja se ve mucho más grande, pero en realidad las tarjetitas son diminutas. Me encanta, mira qué bonitas son. Y así trae sus mini instrucciones. Aquí viene todo lo que uno necesita saber para jugar el 1. Literal, esto es una calca. Esto es un 1 real, pero mini. Incluso con mi dedo más pequeño, las cartas siguen siendo más pequeñas. ¿Será que esto también trae sus comodines y sus más 4, más 2 y así como en un juego real? Sí, tiene un comodín. Yo creo que sí. ¡Ok, sí trae! ¡Ay, qué bonito! O sea, literalmente trae todo como un juego normal. Que si el skip, que si el wild, que si el draw for. ¿Qué onda? Producción, ¿nos echamos una retita? ¿La retita? ¡Faz! ¡O te pandeas! ¡Faz, ticlan! Producción, presanos tus manos. Necesito que vean la mano de producción. ¡Ey, la gran mano de producción! Acerca tu mano a la cámara. ¡Miren eso! ¡Ay, es que es tan chiquito! Y yo la neta de tú me las agarraría así. ¡De a dos dedos! ¡Mira tú! Toma 4. Perdiste. No, ese según yo es para agarrar el color. O sea, para cambiar el color que tú quieras. Por eso dice draw for. Toma 4 y cambia ese color. ¿Cómo? ¿Nunca has jugado uno? Sí, ya me agoté la pena. Producción, producción. Producción. ¡No, miren si es producción! ¡Me confundí! La verdad es que yo esto lo veo muy fantabuloso. Traer esto en la bolsa puede ser de esas cosas que te salvan. Yo es un momento muy aburrido. Y la verdad es que sí está chiquito, pero a un tamaño utilizable. Ahora sí que yo le doy un 1.003. El siguiente que tenemos es el mini Jenga. Yo este lo veo, la verdad, muy complicado. Como que verdaderamente siento que este... No sé si sea posible. ¡Aquí lo tenemos! Esto sí es muy chiquitito. Yo tengo alto grado de dudación de que esto funcione. ¡Wow! No, sí está muy pequeñito, pero sí, siento que sí está posible. ¡Ay, Dios mío! Es que saben que yo tengo puntos menos por usar uñas, porque la verdad eso me dificulta mucho esta tarea. Aquí vamos a estar a tres mil años más tarde. Esto requiere máxima concentración y ganas. No, hombre, yo no sé si el juego es ir quitando las pizzas o simplemente armar la torre. Está complicadito, ¿eh? Después de tres horas, logramos armar la torre. Así que producción, una mano producción. ¡No! Me cortó. Ok. ¡Ay, no! Ay, es que tú traes uñas. Ah, bueno, la uña puede ser una gran herramienta, ¿eh? ¡Uy! ¡Hala! Esto es sin respirar. Ale, es que yo soy muy tosco. Ok, a ver. Se supone que la primera no cuenta, ¿eh? Sí. Tiene que... ¿Qué? ¿Es en serio? De cuatro pilas para abajo. Sí, se fue lo más tramposo que viste. Sí, sí. Ok, no sabía, no sabía. Siento que ya está temblando la torre. ¡Ah! A ver. No, la torre está temblando mucho. Sí, ¿por qué? Porque tiene Parkinson. Porque ya la desbalanceamos. Ajá, le quitaste la de hasta abajo. Tú también te exageraste. A ver, a ver, a ver. ¡Hala, no! Yo creo que esta, mira. ¡Hala, no, no, no! Sí, 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 sí. Y así la haces así, sí, sí, sale. ¿De cómo tiemblo? Sí. Sí, güey. Tiemblas, no sé si igual o más que la torre. Esa no. Sí, a ver, lo voy a intentar yo. ¡Hala! ¡Ah! ¡Soy buena! Tengo potencial. Bravo, bravo, bravo. Saca una de en medio. Ay, no, también. Una de en medio. Trae suña. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! Tenemos potencial. Hay talento solamente. Hace falta apoyarlo. Pero está muy entretenido. Siento que tardamos más en armar la torre. Quien que se nos cayera. Lo que sea de cada quien. ¡Me encantó! Yo también le doy un mil de diez. El siguiente que tenemos es el cornhole. Que básicamente es que tenemos que meter los costales en el hoyito. Ok, tenemos ya los dos equipos. Y ahora esto trae aquí su base claramente para que quede así. Y entonces, esto como es de aquí, que será que lo ponemos aquí y lo empujamos con la uña. ¡Boló! ¡Boló con su rash láser! No sé si esto... ¿Cómo es así esto? Así de que... Sí, lo tienes que aventar. ¿Aventar? Un poquito más lejos de ti. Ah, claro. No, esto está imposible. Me voy a hacer el equipo rojo. Tres, el equipo así. Vale, una, dos. Es por tiempo, ¿no? Siento que nunca lo... ¡Ah! Yo siento que nunca lo vamos a lograr. Acto seguido, el Eris lo logra. ¡Gané! ¡Qué bien! ¡Yo no puedo hacer mi ona! Producción. Cansaba. Me parece que eso fue trampa. Trampa, producción. Se me hace que tú lo hiciste desde arriba y por eso sí pudiste. No, no, está grabado. Solo para que te des una idea. ¡Mira esto! O sea... Y mira el tamaño del agujero. O sea, es muy pequeño. Está difícil. Créanme que está difícil. El Eris lo hizo ver muy fácil. La verdad sí está muy entretenido. Yo lo voy a dar no a 100 de 10 porque yo no pude. A mí se me complicó mucho esta tarea. Pero producción, ¿cuánto le da? Producción, mil de millones. Ay, tú solo porque ganaste. El siguiente es este que la verdad a mí me gusta mucho. El Conecta 4 siento que es muy entretenido. Solo que me preocupa que si el Jenga fue pequeño, este... Estén las fichas van a ser de que unas semillitas, una cosa diminuta. Loco, está genial. Pero ¿cómo le vas a meter las fichitas? ¿Dónde están las fichitas? Está preocupantemente pequeño. Ay, Dios. Está miniaturísima eso. Y efectivamente, las fichas son diminutas. O sea, pero son una cosa... No, no, no. Esto sí está pasado de chiquitito. Póntelo en un dedo. Ponte una ficha en un dedo y llagas a la cámara. Esto sí es otro nivel, literal. Mira esto. O sea, yo siempre les digo, mi mano es chiquita, pero esto es mucho más. A ver, producción, préstenme un dedote. No manches. Sí es muy pequeño esto. Se supone que en el Conecta 4 tienes que lograr hacer una línea de 4 sin que tu oponente interfiera. Entonces, ¿quién quiere ser mi oponente de producción? Empiezo. Ay, Dios mío. No, no sé ni... Hola, amor. Ahí está. Así, tres mil años más de actriz. Trescientos. Porque competitivas somos. Perdió la de los dedotes. ¡Eh! Definitivamente la partida más fácil de mi vida, gracias, productor. Te dije ganar. Pues sí está medio complicadirri, eh. La ficha está muy chiquita, pero yo creo que sí se puede. O sea, sí se logra, ¿no? Sí se logra, se logra. Me encantó. Yo le doy un mil, un dos mil de diez. Este de aquí va a traer infancias de vuelta. Este es un tiny arcade. Es como una... Aquí en México les damos maquinitas. Y ni modo. No sé en otros lados cómo le digan. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Obviamente trae su instructivo mini. Ay, se supone que necesita pilas, pero yo creo que quiero pensar que eso ya viene con pilas. ¡Ay! ¡Sí, preste! ¡Ya verdaderamente funciona! ¡Guau! Yo no sé. Este juego se llama Mappy. Mmm... Diría que... Diría que lo jugué, pero la verdad es que no. El muñón de dedo con mis dedocas. Es que no me deja la uña. Ok, entonces en este juego somos el ratón que tiene que huir de los gatos. La verdad es que... ¡Ay, ya se acabó! Perdí. Antes de haber empezado a jugar. ¿Qué? Uy, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¡No puedo! ¿Tú quién eres? El que está brincando como loca. ¿Cómo le hago para abrirlas? Empujas el lado del picaporte. Ahí pica. Ahí, pues no. ¿No se abre? Pégale. ¿Cómo le pego? ¿El botón? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! Morí. ¡Ah, no morí! Tenía más vidas. ¡Ah! Ahora sí morí. ¡Ay, se acabó! Que 50 mil puntos. A ver, hice... 4 mil 850 puntos. Me declaro la campeona. Y bueno, la verdad es que sí está muy entretenido. Me encanta que esto es versión de bolsillo. No, para la bolsa. No de bolsillo. Para la bolsa. Porque esto aquí lo engancha así. No sé. Me parece un método de entretenimiento muy eficaz. Y la verdad es que después de la primera sí le agarras la onda. Yo le doy 3 millones de 10. Esto es cosa de otro mundo. El monópolis miniatura. Siento que es de por sí uno se deschonga en el monópolis de tamaño normal. En el miniatura. Que además uno está desesperado con todo tan chiquito. No, esto es para ver arder Troya cuando lo juegues. ¡Ay, no, no, no! Estas fichas son microscópicas. Esto de verdad sí... ¡Uy, uy, uy! No puedo. No puedo con los mini dados. O sea, es que... O sea, este dado es una cosa... ¡MICROSCÓPICA! No, esto sí es muy, muy pequeñito. Y los billetitos. ¡Ah! Dios, ni lo puedo sacar. ¡Mira esto! O sea, es muy pequeñitititititito. No, es que esto se te va a perder por una facilidad. El tablero también está divino. Esto viene tal cual en la vida real. Yo creo que jugar este de verdad sí está muy, muy complicado. Esto es para la colección. Porque es que si no uno termina perdiendo todo y pues así ya no se puede jugar. O sea, yo ando muy millonaria. Tras. Aunque es en el monópolis, pero traigo... ¡Harto billete! Yo creo que es el más pequeño de todos los que hemos abierto. Y eso es mucho. Y los jugadores de aquí también están miniatura. De que hay un perrito, un patito, un pingüino. Ya pasa otro nivel de miniatura. O sea, Dios de mi vida. O sea, si ubicas la diferencia. Del monópolis tamaño real. Y el micro mini monópolis. Es que esto es, o sea, no es ni... Es el 1% de la caja. Y ahora, un billete del monópolis real. Y el billete miniatura. ¿Qué? Y es igualito, ¿eh? Verdaderamente idéntico. Verdaderamente esto es la réplica exacta. Es que yo no puedo con los tamaños. O sea, que todo sea tan exacto y perfecto. E igual. O sea, estoy en shock. Wow. Me encantó. Aunque la neta no. O sea, sí está imposible que jugáramos esto. O sea, por el simple hecho de los billetitos, las cartitas. Yo creo que se puede, pero sumamente complicado. No, hombre. Y todos nos quedamos sin vistas, sin ojos, sin... Gracias, producción. Ok. Este siguiente que tenemos creo también que es súper icónico. Y es el Scrabble. Que ya sabes que es como para armar palabras. Creo que yo este en tamaño real, en realidad, solo lo he jugado como una vez. En digital creo que sí lo he jugado más. Pero bueno, ese no es el punto. Vamos a abrirlo. Ya no me den cuchillos, por favor. Ay, no. Bueno, ya me puedo imaginar cómo de chiquitas van a ser las piezas de este mini escrabble. Siento que las letras van a ser microscópicas. Ok. Esto, yo creo que... Ay, no, no, no. Mira este cajón. Secreto. ¿Estas son las letras? Es que yo no le tengo tanta... Las tienes que cortar. Y el debo debe ser imantado, porque eso es un imancito. Producción. Tienes toda la razón. Vamos a comprobar esta teoría. O sea, producción siempre tiene la razón. ¿Se dan cuenta? Es correcto. Ay, a producción no te rías. Esto no se cae. Esto es tecnología de punta. De hecho, esto ya viene como... No hay que cortarlo. Partidito. O sea, ya nada más tenemos que... Siento que ya estamos en un punto... Nada más parte una. De no retorno. Vamos a hacer una palabra. No manches, o sea, ve, es para partir esto. Está diminutichiquis. O sea... No, 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 no. Está canijo. Yo pensé que las fichas iban a venir como de plástico y así chiquitas, pero la verdad es que es una idea increíble que sean imantadas, porque es que si no, esto sería imposible de jugar. Excelentemente bien pensado. Ahí va el mensaje para todo el reino de Rebeca Mendiola. Corporations. No es buena idea, uñas y productos miniatura. Ahí está. Este es mi mensaje para ti. 10 de 10, si me gusta, aunque este sí no creo jugarlo en la vida real. Ok, o sea, yo no sé jugar ajedrez, pero claramente pedí uno porque sé que mucha gente lo ama y se veía muy chiquito y además, o sea, el ajedrez es de cajón, es icónico. La verdad es que sí me enseñaron a jugar, pero actualmente ya no lo recuerdo. La verdad, lo que sea de cada quien, el tablero está demasiado cute. Y las fichitas más, o sea, es que me impresiona lo pequeñas que son. Y por lo que veo traen imán, entonces esto va a estar interesante. Veamos. Ya el tablerito armado, mira qué bonito se ve. La verdad sí está complicado, o sea, tienen imán, se agradece porque si no estaría imposibilísimo, pero para echarte aquí una partida, yo creo que además de que uno necesita en el ajedrez pensar mucho, así te terminaría doliendo la cabeza de pegar el ojo a la pieza porque si son muy chiquititas, se necesita mucha habilidad. Está interesante, sería como un nuevo nivel de dificultad para aquellos que les gusta mucho jugar ajedrez. Mira, literalmente cabe en la palma de mi mano y sobra espacio. ¿Producción? Yo les diría es por bonito. Sí, exacto, por lo bonito, está precioso. Sí, la verdad sí, solo por bonito. Y además sí está funcional, así que bien. Oye, la verdad, yo no me acordaba haber pedido esto. No sé si mi memoria me está fallando o simplemente es un regalo, pero son unas mini cartas. Literalmente son del mismo tamaño que las del uno. Mira qué bonitas, eso sí es que con estas pues se pueden jugar infinidad de juegos. Y traen estas estuchitas así como unas cartas normales. Qué belleza. Yo creo que estas también están muy prácticas para sacar de algún apuro. Pero bueno, al final estos fueron todos los juegos mini para que probamos para este video. Yo estoy encantada, es que todos son chiquitos y súper bonitos. Y la verdad funcionales, que es lo que más me sorprende. Yo no sé si debería parar o dejar que esto se convierta verdaderamente en una obsesión. Ay, no lo sé, pero te voy a leer en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Ya sabes que toda la semana nos vemos por mis redes sociales, donde siempre estamos activos y chismeando. Y que aquí nos vemos puntuales la próxima semana, domingo, con un nuevo video. Bye. Ay, no le llego. Bye.